Bienvenidos a la tabla de Ergo F-Sener. Hoy nos visita una vez más el doctor Fernando Arriero. ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantado de estar contigo otra vez y con todos los que nos van escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, recordamos que eres el director de la Fundación Etijilesum, que has hecho una tesis muy hermosa de Etijilesum, pero hoy nos vas a hablar de las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Sí, un poco adentrarnos en este arte de lo que es el discernimiento y bueno, lo que más conozco un poquito por experiencia y también por estudio es a San Ignacio, uno de los grandes maestros del discernimiento. Bueno, ya te comenté al final de la anterior entrevista y también se lo dije a José Mario Laizola, que por cierto nos dijo que el ADN espiritual de San Ignacio de Loyola se podía encontrar en las reglas de discernimiento, en los ejercicios de meditación de San Ignacio, ¿verdad? Bueno, pues ya te comentaba, ya le comenté a él que, bueno, el archienemigo, entre comillas, de Rudolf Esterner es Ignacio de Loyola. A mí me gusta más bien centrar el debate en los métodos, ¿no? Y bueno, la principal diferencia o la principal crítica que le hace Rudolf Esterner a las reglas de discernimiento y al método de Ignacio de Loyola es que en el método de Ignacio de Loyola tenemos una figura externa a nosotros, en este caso Jesús, ¿no? O la vida de Jesús, a la que tenemos que irnos acercando a través de la imaginación, ¿no? A través de la imitación. Y lo que Rudolf Esterner propone es un acercamiento diferente, en el sentido de que nuestra propia vida y los eventos de nuestra propia vida, seamos capaces de encontrarle un vínculo con los eventos de la vida de Jesús para que de alguna manera, al acabar el método de Rudolf Esterner, nos encontremos con el Cristo que somos nosotros, no tanto como un Cristo externo a nosotros. Y yo creo que esa es la principal diferencia que hay entre estos dos métodos. Pero yo vengo aquí a que me expliques el método de Ignacio de Loyola, claro. Bueno, pues el método de Ignacio, sobre todo cuando habla de discernimiento, pues lo bueno o lo diferente de Ignacio con respecto a ambos en el siglo XVI, respecto a otros movimientos espirituales, es que él pone en juego, él hace caso, se fía o mete en la partida de ajedrez esta en la que estamos, el mundo de las emociones, de los afectos y los sentimientos. Cosa que, claro, en el siglo XVI tenemos que situar, esta ha sido la reforma de Lutero, todo lo que es la corriente de los iluminados y de los afectos y de emociones está bajo sospecha, pero él entiende que no podemos dejar de lado un modo de hablar de Dios, que no solo es a la razón, sino también al corazón. Entonces, Ignacio, pero no porque él lo haya estudiado, sino porque él lo ha experimentado en su vida, entiende que Dios habla al ser humano por medio también del mundo de las emociones y sentimientos. Pero ¿qué ocurre? Que hay que saberlo discernir. Hay que ver realmente si eso que me hace sentir realmente procede de Dios o está respaldando, o tengo que respaldarlo con mi vida porque procede de Dios o es voluntad de Dios, etc. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace estando muy atentos. Perdón, ¿te refieres a discernir si nuestros sentimientos vienen de nosotros o vienen de Dios? Esa es la primera etapa de discernimiento, entonces. Si nuestros pensamientos y sentimientos proceden de Dios o no. Bueno, eso cómo se sabe, ¿no? Yo creo que es muy interesante hablar del momento en el que él, intentando defender la ciudad de Pamplona, es herido por una bomba, se le reparten una pierna. Es cuando va a Loyola, que es su casa, allí es donde está Convalesciente. Y allí es donde él aprende un poquito los primeros rudimentos del discernimiento. Cuando él pide para leer libros de caballería, porque era como las novelas, un poco de entretenimiento de entonces, dicen que no hay, que aquí lo que hay es o la vida de Jesús o la vida de los santos. Entonces dice, bueno, pues si no hay otra cosa, pues ya está, dame eso, ¿no? Y él, como noble de entonces, él tenía sus propios sueños, sus propios deseos, y él quería eso, pues su dinero, su dama, y tener su gloria y su honor. Entonces, cuando él pensaba en esas cosas, él se quedaba como muy contento, esos pensamientos le daban un contento, una alegría. Pero luego, cuando él leía la vida de los santos y veía a esas personas que habían hecho tantas cosas por Cristo o por los demás, también le daba una alegría. Las dos cosas le daban una alegría. Pero en el paso del tiempo, él se da cuenta que una alegría le dejaba vacío y una alegría le daba unos deseos inmensos de amar más, de salir con entusiasmo. Es decir, él se da cuenta que es la vida de los santos lo que le hace una alegría perenne, mientras que la otra deja como acardonado y vacío por dentro. Entonces, se da cuenta de que lo que recibimos, lo que se provoca en nosotros, hay que, eso, es que discernir viene de la palabra cernir, de cribar. Cuando echamos la tierra en una criba, tenemos que moverla un poquito para ver lo que sí queremos y lo que no queremos. Pues discernir es cribar las emociones internas. Entonces, que él nos invitará a que tengamos en cuenta nuestro mundo emocional con nuestros sentimientos y nuestros afectos, pero ver despacito de dónde procede. Porque normalmente habrás escuchado alguna vez que dice, no, si te produce paz y alegría, eso viene de Dios. ¿O no? No, no, de hecho, el otro día, un teólogo al que entrevistamos, Rubén Legidos, hablando del mormonismo, nos decía que el criterio de verdad que tienen los mormones a la hora de saber si realmente quieren ser mormones o Dios quiere que sean mormones o no, es que hablan el libro, lo leen, le recen a Dios, y si ellos sienten dentro de su corazón una emoción, como tú dices, pues de paz, o bueno, sabe Dios qué emoción puede tener cada uno, pues teóricamente entonces es que ese es tu camino. Claro, a mí me pareció un poco, como tú dices, ¿no? Demasiado general y claro, hasta qué punto disiernes tu sentimiento del sentimiento de Dios. Muy importante esto que dices, te deja pleno, ¿verdad? Un sentimiento que viene de Dios te llena, porque Dios es plenitud, claro. Ahí está. Normalmente así es, en las personas que buscan realmente lo que Dios quiere en su vida, de ellos y están realmente implicados en ello, el espíritu, lo que llama... Aquí hay que hablar del buen espíritu y del mal espíritu, ¿vale? Que es el lenguaje que utiliza Ignacio en el siglo XVI para decir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, el buen espíritu, normalmente, en las personas que van buscando y haciendo un itinerario espiritual, el buen espíritu, o Dios, le va a dejar paz, alegría, entusiasmo, ánimo, etc. Pero, ojo, que hay algunas alegrías que son muy ruidosas y que te entusiasman mucho, pero te van llevando por derroteros que no es. Pero al final, el discernimiento es un estar atentos. Por eso a mí me gusta hablar de discernimiento como actitud y no como una herramienta. Oye, pues acabas de decir una cosa que me ha dejado muy sorprendido. No, porque Rudolf Estrani también diferencia entre dos. En un buen, entre, podemos decir, dos malos espíritus. Les llama el guardián, el pequeño, bueno, el guardián menor del umbral y el guardián mayor del umbral. El guardián menor del umbral es algo así como la suma de todas tus oscuridades, de todos tus vicios. Y bueno, en lo que él llama la iniciación, pues lo primero con lo que te encuentras es con tu sombra. Pero, si consigues sobreponerte a, bueno, a eso, y no echarte para atrás, pues luego viene el guardián mayor del umbral, que es la suma de todas tus virtudes. Y que también te hace caer en el orgullo espiritual. Es decir, tienes que pasar también a través de ese estadio. Y bueno, me ha recordado un poco lo que decías a esto. Sí, 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 sí. Y, pues mira, es que me estás recordando a otras cosas de Ignacio. A ver, cuando él escribe su librito de ejercicios espirituales, ¿qué es eso? Un pequeño itinerario de ejercicios que él va a proponer a la gente que quiere acercarse, a sus discípulos, a personas que quieren crecer espiritualmente, ¿no? Él se da cuenta de que para no perderse en los laberintos del espíritu, en los laberintos del corazón, hay que tener algún tipo de anotaciones o algún grupo de ir, una serie de pistas de discernimiento. ¿Qué ocurre? Que él pone como dos clases de pistas. Una, para aquellos que acaban de empezar la vida espiritual y proceden de una vida, vamos a decirlo así, como muy mundana. Pues para ellos hay una serie de pistas. ¿Por qué? Porque son iniciados. Entonces, digamos que el mal espíritu y el buen espíritu actúan sobre una persona iniciada. Entonces, digamos que los ejercicios de discernimiento son como más gruesos, no son tan finos. ¿Por qué? Porque básicamente hay cosas que es simplemente dejar de hacer el mal que uno está haciendo y pasarse a hacer el bien. Bueno, entonces, básicamente aquello que el buen espíritu nos quiera decir o el mal espíritu, básicamente es una lucha como muy gruesa, es que es muy evidente. Entonces, el buen espíritu, ¿qué va a querer? Que te cambies, que te cambies de vida. Entonces, te va a crear como inquietud por dentro. ¿Y por qué te crea inquietud por dentro? Porque el buen espíritu lo que quiere es que tú sientas remordimientos grandes y no te deja igual. Entonces, date cuenta ahí cómo el buen espíritu lo que provoca en ti es choque, es inquietud, es ese remordimiento de conciencia. ¿Ves que no es paz? No, porque no estamos en ese periodo. Es decir, hay unos criterios, unas notas de discernimiento para los iniciados diferente a cuando uno ya va adelante en los ejércitos espirituales donde el mal espíritu no te va a engañar de una manera, como dice, grosera. O sea, uno cuando ya está muy adelante en la vida espiritual no te va a dar pensamientos de, venga, haz el mal. No, 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 porque ya estás muy adelante. Sin embargo, él va a aprovechar, por ejemplo, el orgullo espiritual o va a aprovechar pensamientos muy buenos para que tú los secundes, pero son pensamientos muy buenos que te van a llevar por derroteros que no son tan buenos, que te van a volver hacia atrás. Entonces, cuando hablamos de criterios de discernimiento de San Ignacio, lo primero que hay que preguntarse, por lo menos, o el director espíritu, lo que tiene que ver es la persona en qué momento, en qué lugar se encuentra para poder aplicar los criterios de discernimiento más adecuados. Has dicho una cosa muy importante. Hay un director que está en presente cuando tú realizas los ejercicios de San Ignacio. Sí, yo creo que es lo mejor. Porque el librito de los ejercicios, si lo tomas ahora mismo, no te enteras de básicamente nada, es del siglo XVI, no solo por el lenguaje, sino sobre todo porque son ejercicios que te tiene que proponer otro. ¿Por qué? Porque no tienes que... Son directrices, son directorios, y es que depende de cómo tú vas entrando en ellos, te valen una serie de anotaciones o de números o de orientaciones, o depende de otras. Es que es un itinerario que es personalizado. Entonces, siempre que se hacen ejercicios espirituales, ya sean en grupos, en tandas, siempre tendrás la posibilidad de hablar con el director espiritual. Pero vamos, San Ignacio lo que propone en su idea está 30 días de silencio y oración con un director espiritual y ya está, y con el librito de los ejercicios. Y luego eso, como no es tan sencillo tener un mes entero con una persona, ya a lo largo del tiempo se ha ido amoldando un poquito. Bueno, me parece sencillo, ¿sabes por qué? Tengo un amigo que es budista tibetano, y bueno, caray, 111.000 postracciones, más luego otras 111.000 postracciones, más luego no sé cuántas repeticiones, más luego un retiro de tres años. Bueno, no sé, parece... Caray, 30 días, si en 30 días llegas a conseguir lo que es el discernimiento espiritual y la capacidad para distinguir en ti lo que está bien y lo que está mal, desde ti mismo me imagino, no desde fuera en el sentido de que, bueno, se busca la autonomía del individuo, no la dependencia del individuo con respecto a algo externo o no, no lo sé. Sí, el director espiritual en los ejercicios es básicamente una persona que te propone los ejercicios, con quien tú contrastas lo que ha ido pasando un poquito, es una persona que intenta siempre no molestar tu proceso, que es de identificación cada vez más con la persona de Jesús de Nazaret. Eso es un poquito de lo que hablamos de Steiner, es decir, no es un Jesús que está desde fuera y que su ética o su moral tú la deseas imitar. No, no se trata de imitar, se trata de identificarse con... Obviamente para el cristiano el resucitado está vivo, está actuando en su espíritu. Cuando uno contempla, porque los ejercicios espirituales básicamente es meterse de lleno en las escenas del Evangelio con la imaginación, como si presente te hallases en ellas. De tal manera que al estar tanto tiempo, pues a lo mejor son 5, 6, 4, 5 horas de oración cada día de los ejercicios, al final es... Pero no es que tú imagines cosas, es que tú realmente estás con el resucitado. Y en ese estar, 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 ¿qué ocurre cuando uno está mucho tiempo con una persona? Se te van pegando emociones, sentimientos, actitudes, palabras... Al final se va dando una identificación. Y en esa identificación llega un momento, en ese camino, ese itinerario de los ejercicios, donde el ejercitante tenga algún tema que decidir o alguna decisión que quiera presentar delante de Dios. Entonces, dentro de ese mes, más o menos en la segunda o tercera semana, a la mitad de los ejercicios, si todo está yendo bien, se le propone al ejercitante poner delante de Dios ese tema y ver qué quiere Dios de ti con ese tema. Entonces, digamos que ahí empiezan los disturbimientos un poquito, donde uno tiene que verse con cierta entereza para afrontarlos. ¿Qué pide San Ignacio? En San Ignacio hay una palabra que va a emplear mucho y es, tiene que haber indiferencia. Si no, no te pongas a discernir nada, porque es que no vale para nada. Pero normalmente también el ejercitante se está dando cuenta de si... Perdón, el director se está dando cuenta si el ejercitante realmente va tomando esa actitud de indiferencia. ¿Indiferencia con respecto a...? Es al tema que quieres discernir. No es indiferencia de que me da igual, no, no. Porque cuando tú tienes que discernir entre dos, obviamente entre dos cosas buenas, no tienes que discernir entre algo bueno, voy a matar a alguien o voy a salvar la vida a alguien. No, y no hay que discernir nada, ahí lo salvas, ¿no? Pero tú imagínate que tienes que tomar dos opciones, irme un mes de cooperación, de cooperante internacional, o tengo que darme un mes cuidando a mis padres que están un poco mayores. Entonces no sé muy bien qué tengo que hacer. Indiferencia significa, mira, ¿estás dispuesto a que ocurra lo que ocurra? Veas lo que veas, ¿lo vas a hacer? Porque si yo ya interiormente estoy como... No estoy libre por dentro, porque irme de un mes de cooperación me llama mucho la atención, es lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero, no lo disciernas, ¿por qué? Porque si no, no hay libertad interior tuya, que es la indiferencia. Tienes que estar dispuesto a que lo que tú veas realmente sea lo que tú vayas a hacer. Ya, ya, no sabía yo que era algo tan práctico. Yo tenía la idea de que los ejercicios espirituales eran una especie de vía unitiva con Dios, con Jesús, en este caso. Claro, pero tú me estás diciendo que, en el fondo, sirven para discernir elecciones muy concretas y muy mundanas. A ver, los ejercicios, al inicio de ese librito, pone que los ejercicios sirven para ordenar la propia vida y para en todo hallar y hacer la voluntad de Dios. Pero ese en todo se concreta en acciones concretas. Es decir, normalmente uno que hace un mes de ejercicios no sale simplemente estoy más unido a Dios, estoy más unido a Dios, pero tú sabes que una serie de orientaciones prácticas de cómo las vas a poner luego en tu vida en práctica, porque si no, y ya te digo, y mucha gente hace el mes de ejercicios, sobre todo cuando hay que tomar decisiones muy importantes. Yo conozco mucha gente que antes de comprometerse en la vida consagrada, la congregación no les permite hacer los votos solemnes si no ha hecho el mes de ejercicios. Es decir, si eso no está contrastado. Y la gran decisión de sus ejercicios es ver si resuena por dentro realmente esa opción de vida o no resuena. ¿Sabes a qué me recuerda todo lo que estás diciendo? Y por otro lado no tiene nada que ver. A lo mejor hay una cierta conexión y no lo sé. Me recuerda muchísimo a Descartes, al discurso del método de Descartes, a las reglas para la dirección del espíritu. Incluso cuando me hablas del mal espíritu me recuerda al genio maligno. No sé si hubo algún tipo. Bueno, sí sé que he estudiado un colegio jesuita, Descartes. No sé si hay algún tipo de relación entre... Pues seguramente Descartes sí que tuviera... Bueno, ya estudió en La Flesch, allí en este colegio jesuita. Y realmente, claro, estamos unos años después con Descartes que con San Ignacio. Pero yo creo que seguramente hay conexiones. O sea, no las he estudiado, pero yo también tengo la intuición de que sí que los hubiera. Y a ver, alguna cosita más de discernimiento. Los tres tiempos. Muy interesante. ¿Cómo que los tres tiempos? Ignacio dice que las grandes decisiones, lo primero es tomarlas en primer tiempo. Primer tiempo es cuando tú en ese mes de ejercicios presentas en tu oración antes de hacer ese ratito... Bueno, ratito, son periodos de una hora aproximadamente, ¿no? Con textos de los evangelios, porque ya te digo que es, tal vez, identificarse más con Jesús. Vamos recorriendo la vida de Jesús con Él, ¿no? Entonces, presentas, por ejemplo, al inicio de una oración, mira, pues estoy en el tema de la cooperación internacional, tal, no sé qué hacer, tal... E imagínate que se te da en un momento una iluminación tan potente interior que no puedes dudar de que eso ha sido así. Y se te da, por ejemplo, alegría, hasta emoción con lágrimas y una luz interior que la persona habla con su acompañante o con su lector espiritual y dice, mira, me ha ocurrido esto. El lector espiritual sabe todas estas cosas, obviamente, ha estudiado mucho, ha acompañado mucho. Mira, pues esto puede ser una cosa que se llama consolación sin causa precedente o esto puede ser una consolación, es un estado de alegría, de confianza, de paz, de entusiasmo muy potente. Pues si tú has tenido esta experiencia, ese primer tiempo de que ante un tema tú lo ves clarísimo, lo ves clarísimo y lo contrastas con esa indiferencia que te he dicho antes, puede ser que ya esté todo tomado, puede ser que esa sea ya la decisión. ¿Por qué te digo que lo hayas contrastado? Porque puede ser que a veces tú, pues por lo que sea, te lo puedes casi como provocar tú, ¿no quieres? Pero venga, qué alegría, qué alegría. Cuando no es del buen espíritu, normalmente el mal espíritu te lleva a no contrastarlo con nadie. No, yo siento esto y ya lo hago. No, no, si tú lo sientes y realmente lo que quieres es hacer la voluntad de Dios, háblalo, háblalo con tu director espiritual y ponlo en juego, no pasa nada. Y entonces... Lo verbalizas, lo verbalizas y se lo dices a tu director. Claro. Él te da también su opinión, ¿no? Aplica su propio discernimiento. Ahí está, aplica su propio discernimiento, pero normalmente, si tú ves a esa persona que va dando pasos en general y de una manera como muy transparente, muy limpia, muy deseosa realmente de que Jesús sea su referente, su brújula, su norte. Es decir, el director no tiene mucho que decir. ¿Se ha sentido eso? Pues el director no intenta, tiene que no molestar. El director está para no molestar y se dice para poner otros dos ojos más en ese proceso para que esté respaldado, ¿no? Que una persona se hace su propio... Sí, 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 bucle. ¿Cabe la discrepancia en esa relación entre el director y el que está haciendo los ejercicios? ¿O por lo menos el diálogo? No, el diálogo cabe, por supuesto. Y normalmente también la persona que está en esos ejercicios entiende que ha de ser dócil. Dócil no es obediencia ciega. Pero es porque si no hay docilidad, ya lo que estamos metiendo por dentro es un elemento de resistencia continua donde yo puedo. Entonces, normalmente, yo he acompañado a muchos ejercitantes, hay una docilidad de fondo muy interesante porque lo que más desea el ejercitante es hacer lo que Dios quiera. Y obviamente el director espiritual, para lo que está ahí, es simplemente para que esa persona encuentre lo que Dios quiere de él o de ella. Y cuando tú hablas de ejercitantes te refieres a gente de todas las edades, no tienen por qué... Vale, vale. Pues mira, hay una cosa que me interesa. De hecho, un oyente de este canal se quejaba, y con razón además, de que los jóvenes son los grandes abandonados de todos estos temas que estamos tocando. En el sentido de que cada tradición está metida en su propia visión de todo esto. Esto no es una visión, sí, muy tradicional, pero que utiliza un lenguaje y tampoco está dirigida a los problemas de los jóvenes de hoy. Tú te has encontrado con jóvenes que hayan querido recurrir a ti para discernir. Claro, yo es que, de hecho, mi vocación siempre ha sido la juventud. De hecho, yo trabajo con Charles de 17 años, he preparado Caminos de Santiago solo con el método de San Ignacio. ¿De serio? Para que etapa tras etapa vamos haciendo un poquito de los ejercicios y terminamos con un discernimiento pues de las cosas que ellos tengan que discernir o su carrera universitaria o discernir sobre algún trabajo que tenían que tomar o no. El tema de cómo orientar el tema de la pareja. Por ejemplo, he hecho discernimientos en un monasterio con una chica que tenía que clarificar el tema de la vida consagrada o dar un paso adelante de matrimonio con su... Claro, menuda responsabilidad. ¿Y la decisión la toma ella? Ah, claro, siempre, siempre. Claro, porque es que si no, de nada sirve. La decisión la toma ella junto con Jesús en plena libertad y en pleno amor. Punto. Es que... De tal manera que cuando uno lo toma así la vida es cuando uno puede implicarse. Porque si uno toma la decisión porque todo eso lo dice, al final no hay implicación de vida. Y además es que ¿quién quiere hoy en día, salvo una mala persona, coger la conciencia de las personas y decir, no, yo creo que... Hay muchas más de las que te crees. Hay muchas más de las que te crees. Porque, bueno, en varias tradiciones, por ejemplo, la tradición baharayana también del budismo tibetano, hay una sumisión a lo que es el maestro. Es una parte consustancial del camino baharayana. Y, bueno, últimamente, de diez años para acá, ha habido muchísimos casos de abusos sexuales dentro del budismo tibetano. Que, por cierto, se están cayendo bastante por parte de la cúpula de la ley Lama y compañía. Y, bueno, pues eso, que sí, aunque no te lo creas, mucha gente utiliza ese poder para manipular a la gente. Y, bueno, pues nada, me alegro de que al final la decisión la tome uno. Claro. Y tú, ¿qué te pones? Tú planteas, por ejemplo, me pones el caso de la chica. Te planteas, bueno, si sigues por este camino, ¿vas a llegar a este punto? ¿Si sigues...? ¿O cómo es un poco ese diálogo? Bueno, pues entonces, mira, te cuento los otros dos tiempos. Sí, sí, y luego pasamos a eso, sí. Y así, te digo, se hace como más práctico. Imagínate que tú no tienes el primer tiempo de discernimiento que es como una iluminación interior fuerte. Pues no, no la tienes. Tú puedes pedir luz al espíritu, a Dios, que te... Bueno, pues no tienes esa experiencia. Bueno, hay otro modo que es el segundo tiempo, que es discernir las emociones interiores que tienes. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Imagínate que le he presentado en ese momento un pasaje del Evangelio que tú quieras. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en Belén, pues en la escena del Evangelio. Vamos a hablar con ella y como decimos, que es meterse como si estuviera allí en el portal, con Jesús, con María, con José, acercarse a Jesús, etcétera. Vale. Te voy a decir que le trae este texto dos veces. En la primera vez, ella o esa persona va a poner firme propósito de irme de cooperación internacional. Mientras visualiza esa imagen. Al principio, antes de visualizar. Antes de visualizar. Yo me pongo el firme propósito de irme, si es que así Dios lo quiere, si tú lo quieres, señor, yo me voy este mes de agosto de cooperarte. Y luego hago el pasaje, el rato de oración, allí. Estoy como contemplando que estás allí con Jesús y claro, es que la oración es diferente. No te voy a decir, pues coges al niño Jesús o lo contemplas o le rezas, lo que quieras, ¿no? Y luego, después de ese rato de oración, apuntas y apuntas lo que hay dentro de ti. Apuntas lo que ha pasado y apuntas en tu cuaderno personal. Pues mira, hay paz, hay alegría, me ha producido una inquietud o lo que sea, ¿no? Las emociones interiores. Te tienes un tiempo de descanso, te vas a dar un paseo, tomas algo, lo que sea, ¿no? Y luego a la hora, hora y media, pues vuelves y dices, y bueno, se trata de rezar con el mismo pasaje. El mismo pasaje es decir que, es decir, pongo el firme propósito de cuidar a mis padres en agosto y no irme de cooperante internacional. Pones la otra opción. Ajá, qué bien. Y haces la misma oración, ¿vale? Haces la misma oración. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final vuelves a escribir en tu cuaderno como estás por dentro y comparas las emociones interiores en cual ha habido consolación o, consolación es la alegría, la paz, el entusiasmo, en cual ha habido desolación en la que, pues mira, más oscuridad, me ha costado más meterme en el pasaje, he querido, no podía, es que era imposible, además, oscuridad, no veía ni con la imaginación ni con el afecto, me he quedado frío. Entonces, de repente, tienes que, con el mismo pasaje del evangelio, una opción te lleva a consolación y te lleva a desolación. Entonces, ese es el segundo método. Entonces, habría que optar por el de consolación. El tercer método, imagínate que, claro, porque esto no se puede manipular, imagínate que hacen las dos oraciones y más o menos... Algo muy típico en los adolescentes, en el sentido de que las dos opciones le pueden provocar indiferencia. Me da igual, es una frase muy típica de los adolescentes, me da igual. O en las dos estás súper bien o ese día en las dos estás mal, es decir, también es cierto que yo he visto que sí que se da un contraste normalmente. Imaginemos, imaginemos, el tercer tiempo de Ignacio, dice, pide a Dios iluminación, ¿para qué? Para, en un cuadernito, pones una opción y pones los pros y los contras de esa opción. Y en la otra paginita, en la otra opción, con sus pros y con sus contras. Míralo bien, bézalo bien, con calma, con serenidad. No elijas el que tiene mayor número de pros, sino que cada uno de esos tiene un peso específico más fuerte. Entonces, imagínate que el no cuidar a mis padres, a mí me podría suponer un conflicto familiar muy fuerte, mis padres que se le han abandonado, tal, tal. Aunque puedo hacer mucho bien en cooperación internacional, me doy cuenta que la opción de cuidar a mis padres, los contras son muy fuertes, son muy fuertes, son radicalmente que realmente trastocaría mucho mi vida. Entonces, al final, comparando pros y contras, pero siempre con un ambiente de oración. No queremos quedarnos en la pura racionalidad, porque lo que estamos haciendo es ejercicios espirituales. E imagínate que al final me tengo que quedar con mis padres. Pues muy sencillo, tomo esa opción y como todavía me quedan días en los ejércitos espirituales, voy pidiendo, ya, digamos que asumo esa opción y la voy presentando en todas las oraciones de los próximos días, como, mira, me gustaría pedir confirmación de que esto es lo que tú quieres de mí. Y haces la oración normal que te toque cada día y a ver si realmente esa opción, poco a poco, sí va causando en ti emociones espirituales de consolación. Y entonces, así es como las grandes decisiones se van tomando. Este es el sentimiento de espíritus. Te voy a preguntar una cosa, además personal, y que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. Bueno, yo, desde pequeñito, no, en serio, tuve mucha cercanía con lo que es Jesús y el cristianismo y, bueno, me sentía como, como decirte, era algo natural para mí, a nivel emocional, no tenía que hacer ningún esfuerzo en creer, ¿no? Llegado a los 18 años por una serie de circunstancias, ¿no? Que me parecieron injustas, decidí darle la vuelta a la tortilla y, bueno, y borrar ese sentimiento que tenía dentro de mí. De hecho, me costó, bueno, me costó su tiempo, la verdad. Vamos, tomé la decisión, entre comillas, a la que me llevó el mal espíritu. Sin embargo, claro, esa decisión a la que me ha llevado el mal espíritu me ha llevado por caminos donde creo que, bueno, hay cosas que han salido bien, hay cosas que han salido mal. De hecho, ahora estoy hablando contigo. Es decir, ¿hasta qué punto? Bueno, en el fondo no sé cuál es la pregunta, pero, ¿hasta qué punto acertar es tan importante? Estamos, digamos que, dándole más importancia al acierto que a la experiencia. No sé si me entiendo. No sé si me entiendes. Es decir, yo a lo mejor me gustaría seguir conservando ese sentimiento que tenía de pequeñito o de más joven. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta me hubiera hecho cura. Yo qué sé. Sin embargo, pues bueno, me he hecho profesor de filosofía y bueno, y bueno, y ahora mismo, por ejemplo, pues tampoco voy a la iglesia ni sigo ningún tipo de tradición espiritual. Probablemente he salido perdiendo. Sin embargo, por otro lado, yo me pregunto, ¿Hubiera sido mejor conservar esa especie de ingenuidad o inocencia que a lo mejor me hubiera llevado un camino muy trillado, muy típico, muy poco especial? No sé cómo decirte. Yo creo que es una cuestión que es súper legítima, pero en el fondo del todo, si tú te pones a la discernir, tienes que discernir dónde estás ahora mismo, no lo que ya ha sido en el pasado. Con las luces que tú vas teniendo ahora y con esas emociones que las tienes, porque todo el mundo las tenemos, de las decisiones que estamos tomando, los frentes que tenemos abiertos en nuestra vida nos dejan mociones. Lo que pasa que como no nos han enseñado nunca a dirigirnos en discernimiento por dentro, no sabemos ni identificarlas, ni qué hacer con ellas, ni escucharlas, ni secundarlas, ni pararlas. Entonces, el gran déficit que tenemos no solo es la educación emocional en nuestros sistemas educativos, sino la educación espiritual y es saber que por medio de las emociones y pensamientos la trascendencia se comunica con nosotros o por lo menos podemos, claro, con lenguaje, yo te hago lenguaje místico-cristiano, es decir, la unión de voluntad, es decir, que mi voluntad se una a la de Dios para desplegar nuestras potencialidades, no una sumisión de, es que Dios quiere que yo sea cura, por lo tanto, yo tengo que ser cura. No, 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 no. Aquí lo que estamos diciendo es Jesús es importante para mí, tanto en cuanto yo me vaya encontrando con Jesús, en mí se da una identificación con el reinado de Dios, con Dios Abba, con la fraternidad y tal, de tal manera que cuando yo estoy identificado con Él y yo me cuestiono algo de mi vida, voy a decidir desde sus valores, desde su vida. ¿Por qué? Porque estoy identificado con Él. Imagínate que una persona empieza los ejércitos espirituales, y la oración no es un poquito deja o dejada, no hace, hace lo que quiere, sigue viviendo de otros valores, ¿qué va a discernir desde ahí? No, no va a hacer discernimiento, va a tomar decisiones como todo el mundo las toma, pero no se llama discernimiento porque no lo va a hacer desde, desde, porque no quiere encontrar realmente o se pone a tiro para buscarlas de una manera centrada desde los sentimientos de Jesús. De tal manera que si eso ocurre y tú como director espiritual te das cuenta de que la persona que ha entrado en ejercicio no ha entrado, ponen los directorios de ejercicios que es como los, el libro que se tiene que estudiar un acompañante para saber cómo dirigir bien a la persona, le tendrás que preguntar realmente si quiere hacer ejercicios o no. Y en caso de que no vea respuesta a esa persona directamente se le deja sin hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque una cosa es querer hacerlos y una cosa es ponerse e implicarse a hacerlos. Entonces, bueno. Tengo una sensación cuando te escucho de que en el fondo el fruto de los ejercicios es una especie de afinación entre el mejor de tus sentimientos y la mejor decisión posible dentro de lo que es la razón. Yo creo que el fruto de los ejercicios es ganar en libertad interior. La libertad interior, ¿sí? Sí, sí, sí. Es que muchísimo. Palabra básica en el Rudolf Steiner es la libertad y además critica precisamente el Rudolf Steiner a Ignacio de Loyola y a la compañía de Jesús el hurtar la libertad de la gente que sigue sus ejercicios. Por eso, por favor, insiste en esto y profundice en esto. A ver, yo he dicho que muchos de los ejercicios que hay en este librito es contemplar espiritualmente las escenas de la vida de Jesús. Pero a veces hay otros ejercicios muy interesantes como el típico, el más conocido es el de las dos banderas o los tres binarios. Que eso es imaginar situaciones que ya no da tiempo a explicar. Imaginar situaciones diversas y donde tú te encontrarías si es más con esta o con esta, con esta, con esta. Son como ejercicios mentales, mentales espirituales para ver realmente si en ti se está produciendo esa indiferencia, esa libertad interior para elegir una cosa u otra. Porque si no, no se da esa libertad, no puedes hacer discernimiento. No puedes. ¿Por qué? Porque estás ya, digamos, enganchado a un tipo. Entonces, para que decir que los seres espirituales no solo es rezar la vida de Jesús, sino que a veces hay estos ejercicios, de hecho, eso no se llaman contemplaciones, Ignacio lo llama meditaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver más la parte racional. Y son súper interesantes y creo que son un antes y un después es un hito en los seres espirituales pasar por las dos banderas y los tres binarios. Y una cosa que, mientras tú decías todo esto, diferenciaste entre mental y espiritual, no, perdón, diferenciaste no, uniste mental, espiritual. Claro, vivimos en un mundo cada vez más secularizado. Alguien ha hecho el intento o el experimento de, no digo eliminar porque a lo mejor es imposible, pero bueno, difuminar la parte espiritual para ubicar los ejercicios de meditación, de discernimiento en algo puramente mental y no cristiano y aplicarlo a los jóvenes a nivel psicológico. Alguien va a un psicólogo y también quiere discernimiento, pero el psicólogo no entra en detalles religiosos. ¿Alguien ha intentado hacer esto con los ejercicios de Ignacio de la Iglesia? Que tú conozcas. Lo que yo he visto es desde la psicología diferentes métodos para tomar buenas decisiones y te das cuenta de que muchos de ellos son profundamente espirituales, pero no le ponen este vocabulario. ¿Por qué? Porque ningún psicólogo te va a decir que tomes una decisión puramente racional cuando por dentro digamos que hay unas resonancias que no puedes con ellas. Lo llamarán de otra manera, pero una decisión pura, pura, puramente racional que no tiene unas resonancias emocionales o más dentro existenciales, vamos a llamarlas existenciales, que es lo más parecido a lo que yo entiendo por espiritual. Si eso no se da, entonces estás haciendo una decisión que está totalmente, es incongruente con el resto de tu persona. Por lo tanto, te rompe por dentro. Ya, ya, ya. Por ejemplo, hay una frase que dicen muchos psicólogos, o que decimos, pues yo también soy profesor de psicología, entonces, es decir, mira, en este momento en el que estás con tanto caos, no es el mejor momento para tomar una decisión. Esto, San Ignacio, siglo XVI, dice, en desolación no hacer mudanza. ¿Qué significa? Pues que, ya te he hablado antes de que hay momentos en los ejercicios que no están en consolación, alegría, paz y entusiasmo, pero hay otros momentos en los que hay oscuridad, no ves, has hecho dos o tres días de oración en que tú, no, porque en un mes de oración hay de todo, que hay gente que cree que la oración es sentarse ahí y como, no, no. ¿Qué es oración? ¿Qué significa oración? ¿Qué es para ti la oración? Por favor. Oración, la toma de conciencia de la presencia de Dios en tu vida y de manera, eso, por tanto, consciente y hay muchos métodos de oración. El método de oración que propone San Ignacio mucho es la escena del Evangelio y meterte allí como si estuvieras allí presente. Una persona puede creer que todos los días que hacer los ejercicios es igual de fácil, no, hay días que se entras con una facilidad inmensísima, detalles, palabras, colores, es decir, una hora de oración se te pasa rapidísimo con lágrimas, de todo, de todo. Y hay otros días que es como si te estés pegando con una cabeza en un muro, no entras, no entras, oscuridad, qué está pasando, qué está pasando, bueno, el qué está pasando, también, el director espiritual te puede decir por qué a veces se dan desolaciones y por qué a veces se dan consolaciones y qué hay que hacer en cada momento. Es decir, que esto es, claro, esto del mes de ejercicio lleva 500 años estudiándose y hay psicólogos de los mejores del mundo, que además muchos son jesuitas, que tienen estudiadísimo esto a todos los niveles, o sea, los ejercicios espirituales pueden ser de los textos espirituales más estudiados de toda la historia. ¿Qué está pasando? Y bueno, pues eso es la oración. ¿Qué ocurre en esa oración? Pues eso ocurre que a veces es más fácil, a veces es más difícil. ¿Qué ocurre en desolación? Cuando estás en oscuridad que no te deja el director espiritual tomar ningún tipo de decisión. ¿Por qué? Porque cuando no ves nada, si no ves nada, ¿de por dónde vas? ¿Cómo vas a tomar una decisión importante ahí? Pues eso, que los psicólogos lo dicen con palabras psicológicas, en los ejercicios ignacianos, está la frase famosísima de San Ignacio en desolación, no hacer mudanza. ¿Y al final del camino te encuentras con una comunicación directa con Jesús? ¿Al final del camino? ¿De la oración? ¿De los ejercicios? Al final de los ejercicios se llama la cuarta semana, son cuatro fases, lo llaman Ignacio semanas, pero no corresponden a los siete días, son cuatro fases. La cuarta semana es la contemplación de la resurrección de Jesús y hay un ejercicio el último día, todos los últimos días, que es la contemplación para alcanzar amor. ¿Y en qué consiste? En dar gracias. Es cuando después de ese mes realmente hay una mirada interior tan profunda de lo que es tu vida que te sale automáticamente agradecer todo. Agradecer todo por la naturaleza, por tus padres, por las heridas de la vida, es decir, y te vas dando cuenta otra de las frases famosas, todo es gracia, todo es don. Es decir, todo lo que ha ocurrido en tu vida es para agradecer, de tal manera que uno sale como un trampolín a la vida con esa meditación. ¿Por qué? Porque llega a la vida ordinaria viendo en todo el cuidado de Dios y lo ves, lo ves realmente, lo ves interiormente, obviamente, pero después de un mes de ejercicios espirituales y te ha ido medianamente bien, vuelves a la misma vida, no es que te pasen cosas mejores, te pasa lo mismo que todos los días, sin embargo, vienes ya no con la queja, vienes con agradecimiento. De hecho, yo creo que es el algodón que no engaña de la espiritualidad es la no queja, el no quejarse y el decir muchas veces gracias. Cuando uno vive así, yo creo que es una persona profundamente espiritual, venga de donde venga su itinerario espiritual. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, para hacer esos ejercicios contigo, ¿se hacen a través de Zoom? ¿Cómo es el proceso? Yo sí que saco en agosto virtuales en challenge internacional.com Pondremos abajo el enlace. Vale, que es la organización que hace dos años sacamos adelante, pues sí que sacamos de vez en cuando ejercicios. Entonces, en agosto sí vamos a tener una semana de ejercicios, no hacemos la del mes, esperamos que en muchísimas casas de jesuitas de espiritualidad están los ejercicios en la ciudad, está lleno, 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 hay que cogerlos con mucha antelación. Pero supongo que hay que tener bastante, me refiero que hay que tener confianza en tu director, ¿no? Claro, es decir, lo que pasa es que en estas tandas de ejercicios hay una persona que digamos que hace las pequeñas charritas a la mañana y a la tarde. Hay unas, hay como unas motivaciones, unas charlas para motivar a la persona, venga, y te van explicando lo que hay que hacer. Luego tú ya tienes tiempo personal. Las das tú, las das tú las charlas, ¿no? Eso en cualquier casa la da normalmente jesuitas, pero también hay muchos chicos y chicas laicos y laicas que ya lo hacen. En este caso, sí, las doy yo. Y las doy yo... ¿Lo haces a través de Zoom, a nivel grupal, a nivel individual? Con pequeños, ya están, muchos vídeos ya están grabados para que cada uno, porque hay mucha gente en América que nos sigue. Entonces, claro, el uso horario no es el mismo, pero sí que hacemos una vez al día en vivo y en directo y luego hay acompañamiento todos los días. Es decir, todos los días hablamos con cada persona para que... porque para mí me parece clave. Si no hay contraste de lo que va pasando en tu vida, el itinerario no sabe dónde va a llegar. Ya, ya, ya. Bueno, gente de todas las edades, me imagino. Gente de todas las edades. Yo he llevado gente desde los 15 años, incluso en Mapuras, desde el primero de la ESO, hacemos mini ejercicios en el cole y son experiencias súper bonitas de un día, vamos, pero para ir en la interioridad, el silencio, la contemplación que se vaya cultivando. Porque es que esto luego no... La gente cree que esto que luego cuando uno ya se hace mayor ya es espiritual. No, hombre, somos espirituales siempre y la cosa es que hay que educar en espiritualidad. Hasta gente de 92 años fue la última persona con la que... Se hace mayor. ¿Y se hace una vez en la vida o son ejercicios recurrentes a lo largo de la vida? Los de la semana, los de la semana, mucha gente hace todos los años ejercicios de semana. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno como que carga pilas, no porque descanses, porque son ajetreados por dentro, son ejercicios. Pero uno entiende que para afinar el corazón y afinar el espíritu hace falta pasar la ITV. Y mucha gente utiliza esta semana como la ITV del año a nivel espiritual para luego seguir caminando. Y no tiene que ver con las cuatro semanas entonces, los que hacéis en agosto. Son diferentes a los que me dijiste ahora. Las cuatro etapas, perdón, no semanas. Es que el Saino se lo llama cuatro semanas, pero son cuatro fases. Entonces, lo que yo hago es en los ocho días, hago dos días por cada fase. Ajá. ¿Lo has adaptado a los tiempos modernos entonces? ¿Se puede hacer? Sí, pero esto lleva adaptado muchísimo. Cuando tú vayas a una casa de ejercicios espirituales normalmente te ofrecen los de ocho días siempre, que son las cuatro semanas, las cuatro fases adaptadas en ocho días. ¿Y por qué? Porque ya te digo que es difícil a veces encontrar un mes entre tu vida para hacerlos. Pero quien los encuentra, sí. Yo conozco gente, yo he hecho dos veces el de mes, dos veces en mi vida. Entonces, hay gente que las ha hecho una vez en la vida, dos veces en la vida, pero no suele ser recurrente. O lo de un mes de ejercicios espirituales anualmente no es lo suele. Ya, ya, ya. ¿Y te has encontrado con alguien de otra religión que haya querido hacer los ejercicios? He conocido personas que me han preguntado mucho sobre estos ejercicios, pero de otras religiones no. De otras religiones que me los hayan pedido a mí no. ¿Por qué? Porque la identificación, si se basa estos ejercicios en la identificación con Jesús de Nazaret, pues claro, tendría que ser personas que aunque sean de otra religión no les importe. Por ejemplo, un budista podría a lo mejor, pero por ejemplo una persona musulmana no creo que me lo pidiera. Pero una pregunta, tú cuando hablas de identificación, ¿te refieres a que te ves siendo el niño Jesús, por ejemplo, cuando está en el pesebre? ¿O te refieres a que te ves estando en la cruz? ¿A qué te refieres con identificación? ¿Qué es por cierto el pecado psicológico por antonomasia según el psicoanálisis y según Jung? La identificación. La identificación es que cuando tú contemplas, imagínate a Jesús que está pasando la madre que ha perdido a su hijo o la viuda que pierde a su hijo o tal, o Jairo, o un milagro, una curación, etcétera. Imagínate, tú solo estás contemplando. Tú ves a Jesús y a sus apóstoles allí. Tú estás allí con ellos. Bueno, cada uno como se lo imagine. Es que claro, esto ya depende de cada uno. Pues el dolor que siente Jesús, por ejemplo, al ver una injusticia o la muerte de alguien o tal, tú, la persona que lo está, le duele. Le duele. O la misericordia que tiene Jesús, por ejemplo, con la imagen de conzaqueo o con la pecadora, tal, tal, de ti se urge un sentimiento profundamente y dices, ¿de dónde le viene esto? Si esto es un daño. Eso es que se puso una identificación de sentimientos, por llamarlo así. Vale, claro, claro, te identificas con lo que es, claro, con la manera en que Jesús siente lo que le sucede. Claro, claro. Has dicho una palabra clave, has dicho manera. Eso lo dice mucho San Ignacio. Es decir, cuando una persona está identificada con el modo y manera de Jesús, es cuando toma una decisión, ¿cómo la va a tomar la decisión cuando ya está muy identificado? La va a tomar como Jesús. ¿Por qué? Porque estás viviendo con Jesús. Es decir, es cuando hay identificación solamente de esa indiferencia, ese deseo de hacer sea lo que sea la voluntad de Dios y te va a salir muy con natural. Entonces, cuando sientes que tienes que ir de cooperación o sientes que tienes que quedar con tus padres, no lo vas a hacer luchando y de mala gana. ¿Por qué? Porque sientes con los sentimientos de Jesús que tienes que irte o de cooperación o cuidarte a tus padres y vas a hacerlo hiper feliz porque has tomado tú la decisión pero además sabiéndote respaldado por los mismos sentimientos de Jesús. Es una libertad y un amor impresionante. Y bueno, ya para ir terminando, una pregunta. Ana Catalina de Emerich siguió los ejercicios de San Ignacio porque claro, sus visiones eran muy concretas. Bueno, quizás más bien externas en el sentido de que describe con mucho lujo de detalles todo. A lo mejor no tanto profundiza en las emociones como tú dices. No sé, a lo mejor fue Jesuita, no lo sé, tú dime. Dices por las emociones o por cómo describe ella sus... Claro, súper concreta, muy concreta, describiendo todos los detalles de cada escena. Dije yo a lo mejor porque bueno, hizo estos ejercicios y por eso llegó a ese estado, no lo sé. Yo creo que el modo de contemplar las escenas de Jesús no solo queda en el mundo ignaciano. Hay mucha gente que cuando lee un pedacito del Evangelio, su manera de rezar, ¿qué es? ¿Qué hace con ello? ¿Lo repite muchas veces? Pues hay gente que sí, hace silencio absoluto, coge una palabra que se llama oración de focos o... En el mundo musulmán también se llama siker. Pues ahora, pero mucha gente lo que hace es simplemente como son escenas, muchas de ellas no son de... Hay discursos de Jesús que es muy difícil contemplarlos porque es más complicado, pero además hay escenas evangélicas donde hay movimiento, donde hay palabras, donde hay gestos, donde la contemplación imaginativa te ayuda a meterte dentro y estar allí con Jesús de una manera sabiendo que no es una sola imaginación porque claro, tenemos que partir de eso, es decir, no estoy imaginando lo que Jesús hizo porque desde la fe en la resurrección de que Él vive, digamos que en el Espíritu eso mismo está ocurriendo, eso mismo está ocurriendo, es decir, porque Jesús para mí no es como el Che que me inspira, no, Jesús no es un inspirador para los cristianos, es el resucitado vivo actualmente, de tal manera que cuando yo estoy con Él, estoy con Él y este modo de imaginar a Ignacio le ayudó y a mucha gente le ha ayudado que es simplemente estar con Él, hablar, escuchar, ya, pero es que te lo puedes imaginar, pues sí, pues no lo puedo imaginar, pero como, ¿y qué pasa? pues no pasa nada, es que la relación con Dios siempre es mediada, nunca es inmediata y no solo es mediada por palabras, es mediada por sentimientos, por pensamientos, por la imaginación, por nuestras capacidades humanas, no podemos acaptar a Dios sin nuestra humanidad, ¿por qué? porque somos seres humanos, entonces, hay gente que la imaginación le da mucho miedo, pero en el fondo, si lo pensamos bien, gracias a la imaginación, tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, porque cuando tenemos una decisión que estamos haciendo, imaginar cómo sería mi vida así, si es que la imaginación es algo muy potente, simplemente hay que vivirla espiritualmente, se ubica en un momento de paz, de serenidad y siempre con contraste con un acompañante o director. ya, ya, claro, lo que hace Rudolf Steiner le llama fantasía ética a lo que tú le llamas imaginación y lo que hace él es algo, me imagino que bastante más frío, no sé cómo lo ves tú, él lo que propone en sus ejercicios, en cómo alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, es vestir de manera fantástica o imaginativa sentimientos éticos, básicamente al final lo que consigues con los ejercicios de Steiner es viendo mentalmente, ya no creo, bueno, sí, emocionalmente puede ser que también, pero sobre todo mentalmente, imaginativamente, cómo es el bien, cómo es la verdad, cómo es la justicia, claro, quizás es un poco más impersonal y menos lo que dices tú, la emoción te lleva directamente al centro de, en este caso de Jesús, al centro de la situación, ahí es como si estuviéramos, no sé, sobrevolando, no sé, ¿tú qué opinas de eso? si es posible, sentir el bien de una manera impersonal. A mí me costaría más, pero no digo que no se pueda, yo como, sabéis que estoy, el director de la Fundación ETI, Gillesund, hay una frase que ella dice, ella es una persona muy racional, muy racional, pero descubre su mundo emocional y lo ordena, porque también era muy emocional, y le pide a Dios, a lo que ella entendía como Dios, que no es el Dios judio-cristano, es el Dios que ella va intuyendo, Dios mío, quiero ser el corazón pensante de estos barracones. Ella se da cuenta de que los barracones donde están los judíos, en los campos de concentración, no vale solo pensarlo, no vale solo pensarlo, porque quien quiera el holocausto, intentar comprenderlo solo con la razón, nunca va a comprender lo que allí ocurrió, entonces, pero ella sabe que hay que pensarlo, porque si solo te quedas en el puro sentimentalismo, podemos caer en la ira, en la venganza, y como no, quiero ser el corazón pensante, o sea, no quiero perderme, esto lo decía cuando miraba a unas niñas y unas mujeres, a piñadas unas literas, de uno de los barracones, yo tengo que sentir esto, pero no me queda solo para sentirlo, tengo que pensarlo también, porque solo así, llevaremos un legado a las próximas generaciones, entonces, yo creo que, es que además, no creo en que el ser humano sea 100% razón, 100% corazón, yo creo más en la unidad, en la ontología, o en lo holístico, no sé cómo llamarlo, de todos nosotros, por lo tanto, el discernimiento no puede ser solo puro racional, o solo corazón, no, vamos con todo, y con todo lo que somos, Dios nos, porque es el primer interesado en que nos vaya bien, también sabrá cómo salir a nuestro paso, y ofrecernos vistas y luces, para ser nosotros mismos, de una manera desplegada en el amor. Oye, no puedo decir nada más, después de esto que acabas de decir, Fernando, es verdad, muchísimas gracias por esta clase que nos has dado, y pondremos los enlaces, por si alguien quiere, que tú seas subdirector de sus ejercicios espirituales, o como dices tú, acudir a algún colegio jesuita, o congregación jesuita, sí, hay centros de espiritualidad jesuitas, el más famoso es Loyola, pero claro, ya en Loyola imagino que no hay plazas para este verano, pero por todo el mundo, por todo el mundo, entonces, son experiencias muy interesantes, y lo bueno es que ahora ya no solo lo dan jesuitas, sino que también hay que haber más laicos y laicas, que también lo ofrecen, y yo creo que es una espiritualidad muy potente, porque yo creo que ya se ha despegado, ese tabú que había, de que era como ejercicios muy hiper racionales, o muy controlados, antes de mucho tiempo creo que ha habido un fantasma, que a lo mejor hacía, a lo mejor era verdad, no sé decirte, pero yo desde que los he conocido, con 16 años que empecé, para mí ha sido un camino espiritual, muy potente, de muchísima autenticidad, es decir, quien quiera ser auténtico en la vida espiritual, este es un buen camino, quien quiera como hacerse medio trampas, para seguir su propia esa, pues que no lo haga, que haga otras cosas. Muy bien, muchas gracias, ¿nos puedes recomendar algún libro, sobre los ejercicios espirituales, por si alguien quiere, adentrarse en el libro, antes de adentrarse en ellos? Yo es que recomendaría, lo que yo recomendaría, es que no, nadie se metiera, a leer, los ejercicios espirituales, porque es muy difícil entenderlos, y porque hay cosas, que es bueno que sepa, sobre todo el director, y que simplemente, el libro más recomendado, de los ejercicios, se llama, el evangelio, porque lo que te va a tocar hacer, en los ejercicios, es ir contemplando, escena a escena, muy bien, que hay muchísimos, o sea, no me quedaría con ninguno, vamos, por decir así, el evangelio de Jesús, porque es lo que vas a recorrer. Pues muchas gracias, hay que hacer, la inscripción, en el mes de junio, de julio, hay un plazo, para inscribirse, en lo que tú vas a hacer en agosto. Si queréis hacerlo de Challenge, os ponéis en, challengeinternacional.com, y ahí veréis que pone, ejercicios y retiros, ahí simplemente, dais, y os dicen, cómo apuntarse. Pues muchísimas gracias, Fernando, de verdad, he aprendido muchísimo, con esta lección, que nos has dado, de autenticidad, además de autenticidad. Gracias, de verdad. Siento que lo he dicho, un poco caóticamente, pero bueno, ya perdonaréis. No, casi mejor, casi mejor, porque hemos tocado muchos temas, muchas gracias, de verdad. Vale, gracias, Adiós, chao. Chao.